En lo que va de año 11 han sido los comerciantes asesinados. Este martes otras dos víctimas se sumaron a la lista, el primero de ellos identificado como Barrero Reyes Robert Herr, de 31 años de edad, quien falleció en la carrera 1 con calles 2 y 3 del barrio Bolívar. Según versiones del CICPC, el fallecido recibió múltiples heridas por arma de fuego en diferentes partes del cuerpo, aparentemente por resistirse al robo. También Carlos Ramón Salas, de 61 años de edad, quien residía en la urbanización Altamira del municipio Palavecino, fue asesinado según versiones de su primo. El fallecido se encontraba en un vehículo cuando sujetos desconocidos le dispararon para despojarlo de su vehículo. El hecho ocurrió en una farmacia ubicada en las adyacencias del ambulatorio de Cabudare. El hoyo exiso recibió una herida por arma de fuego en la región intercostal derecha. En el vecino estado Yaracuy falleció una menor de 7 años de edad y su padre de aproximadamente 45 en un accidente de tránsito. En el hecho también resultaron lesionados su madre y sus hermanos de 12 y 3 años de edad. Este último con traumatismo de cráneo actualmente se encuentra hospitalizado en el pediátrico Agustín Subillaga de Barquisimeto. La familia aparentemente se dirigía desde Chivacoa hasta Sabana de Parra. El motivo de la colisión aún se desconoce. Aracely Torres, Latina Informativa.